Tú bien sabes que lo nuestro se acabó No me vengas a enredar en tus juegos Es una locura volverte a enamorar Yo quiero que tú juegues con mi corazón No me pidas que regrese, no, no puedo Es una locura volverte a enamorar Yo quiero que confundas a mi corazón No me pidas que regrese, no, no puedo Ay, qué locura esta forma de quererte así Me dices que me quieres, luego me abandonas Luego acabamos en la cama media hora Baby ya no comprendo tu forma de querer Me haces tanto daño pero no quiero ver Cómo me seduces con esa mirada Me enredas en tus juegos y me atrapas en la cama Es una locura volverte a enamorar Yo quiero que tú juegues con mi corazón No me pidas que regrese, no, no puedo Es una locura volverte a enamorar Yo quiero que confundas a mi corazón No me pidas que regrese, no, no puedo Cómo olvidarme de los besos que nos dimos Todas las noches en mi cuarto que lo hicimos Queda recuerdos de ese amor que tuvimos Vivimos, 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 vivimos Ya basta, no quiero seguirte sufriendo Tanto veneno dejaste en mi cuerpo Me está matando quererte de nuevo Mami ya no puedo seguirlo consumiendo Ese banano, no, ya no puedo No, 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 seguir sufriendo Es una locura volverte a enamorar Yo quiero que tú juegues con mi corazón No me pidas que regrese, no, no puedo Es una locura volverte a enamorar Yo quiero que confundas a mi corazón No me pidas que regrese, no, no puedo Es una locura Es una locura Yeah Yo quiero que confundas Omar Trujillo De mi corazón A tus oídos, baby Let's go Gracias.